¡Concéntrese! El concurso más dinámico y novedoso de la televisión colombiana Con la más grande colección de premios ofrecidos jamás en concurso alguno Y entregados en un solo programa Y este es un especial del ventilador Hoy con una leyenda de la televisión ¿Por qué decimos que es una leyenda? Porque fue la primera cara que apareció en la televisión colombiana El 13 de junio de 1954 Don Julio Sánchez Vanegas Don Julio, bienvenido al ventilador Muchas gracias, doctor ¿Cómo arrancó todo? ¿Cómo fue su vida? Usted nació en Guaduas, Cundinamarca La tierra de la heredina Policarpa Salabarrieta Policarpa Salabarrieta, sí señor, nací en Guaduas Me vine a los 10 años para Bogotá a estudiar Terminé el bachillerato del Colegio Agustiniano Y en ese tiempo empecé a trabajar Hacer un programa de poesía en la emisora 1020 ¿Estando en el colegio? No, no, ya terminando En la emisora 1020 y la Búz de Bogotá Y leía poesías por la noche Por la noche, o sea, iba y leía poesías en la emisora 1020 en Bogotá ¿Pero cómo arranca eso? O sea, en esa época no había facultades de comunicación Ni la televisión existía No, no, no ¿Qué lo llevó a usted a los medios de comunicación? A querer la radio No sé, por puro accidente aparecía ahí Pues Un día uno de los propietarios El doctor Gustavo Uribe Me dijo a Julito ¿Por qué No empieza a hacer un programa aquí? ¿Y qué vino después de eso? O sea, ¿cuál fue su siguiente paso? Después de esto de leer poesías en la noche en 1020 en Bogotá Ah, no, después se presentó la oportunidad Porque yo siempre hacía correrías por todo el país Con el general Gustavo Rojas Pidilla Cuéntenos eso Usted fue la primera cara que apareció en la televisión colombiana Sí, claro 13 de junio de 1954 Y la grabamos la televisión Y yo presenté al general Gustavo Rojas Pidilla ¿Cómo fue eso? ¿Eso desde dónde fue? Eso fue desde el Palacio de San Carlos ¿Y fue a qué hora? Fue una transmisión muy corta, ¿no? Apareció usted Sí, sí ¿Qué recuerda de ese día? ¿Qué dijo usted al aire? No, pues lo presenté Estábamos inaugurando la televisión Lógicamente Hablé de la inauguración de la televisión Y con varios oficiales ahí Inauguramos la televisión ¿Y cuántos televisores había en Colombia? Habían muy pocos Y solamente se transmitía para Bogotá No, no, no Había poquísimos televisores Después él abrió la oportunidad Y trajo televisores a través del Banco Popular Para venderlo a precios muy económicos Trajo como 300 mil televisores Don Julio, usted era entonces el maestro de ceremonias De la presidencia de la república Y de la televisión ¿Cómo fue ese periodo de Rojas Pidilla? La caída del poder ¿Usted se tiene que ir del país también? Ah, sí, no Yo como aparecía con él para arriba y para abajo Cuando el general cayó Yo me fui del país porque Me dice que doña Carola La esposa del general Rojas Pidilla Era muy celosa Y le tenía a usted su cosita Porque usted siempre andaba rodeado De unas mujeres hermosísimas Sí, porque yo tenía que presentar Los espectáculos Que preparaba para el general Rojas Y no Ella pues Pensaba que el general La miraba Y vamos a ver Y era cierto Don Julio Y cae el general Rojas Pidilla Usted se va del país Se va para México Me fui para México Tengo familia allá en México Y Dice una entrevista A Rosita Quintana Ella es Era esposa De un gran director De cine De la Columbia Pictures Sergio Cogan Terminó la entrevista Y llamó al esposo Y le dijo Venga mi hijo Mire la entrevista Que me hizo este joven Entonces Él La vio Y La escuchó Y dijo Y a usted No le provocaría Trabajar en la televisión Aquí Y claro que sí Me dio una tarjetica Y el otro día Fui a Estudio Chirubusco Me dijeron Me toca entrar a trabajar Al Estudio Cinco De Chirubusco Y pasé Al Estudio Chirubusco Y empecé A grabar Como Galán del cine mexicano Ah estuvo en películas Del cine mexicano Sí Ahí empecé Pero también Hizo un paso Por XCW Ah yo era locutor De noticias De la XCW ¿Cuánto tiempo Se quedó en México? En México No No había hablado Nunca Ningún extranjero Usted fue el primer Era prohibido Sí Presentador Sí porque era muy amigo El presidente De la asociación De locutores de México Rubén Marín de Cal ¿Cuánto tiempo Se quedó en México? Estuve un año Trabajando en radio En televisión Sí trabajé en radio Y especialmente En el cine ¿Y cuándo decide Regresar a Colombia Y regresa Cuando ya había pasado El tiempo De Que lo habían olvidado De que me olvidaran De aparecer con Con el general Y regresa a Colombia Y se vincula Y regresé Regresé a Colombia Y empecé A trabajar también Con RCN 1956 En Caracol Entonces dirigía Ambas cadenas Y ahí También Me desempeñaba En varias actividades Pero más en radio Que en televisión Más en radio Que en televisión Y precisamente Con ese motivo Pues Me dio la idea De fundar mi empresa Pero antes de eso No se me adelante Don Julio Usted hizo algo Que todo el mundo Podrá recordar Los de esa época Que era el reporter Eso Que era como Un informativo Ah si Yo hice un curso En Nueva York Para leer El reporter Eso Me mandó La ESO Petroleum Company El reporter Eso era Un noticiero Muy serio De la radio Colombiana Y me mandaron A hacer un curso En Nueva York ¿Y durante cuánto tiempo Hizo este Un mes Ah el curso Pero este programa Duró al aire En Colombia Cuánto tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Pero yo duré poco Porque después Resultaron otras Actividades Duré como Un año ¿Y usted fue también Director de las dos cadenas Radiales De su momento De RCN De Caracol Antes de que fueran Parte de los grupos Económicos Sí La RCN Era de los hermanos Ramírez ¿Y cómo era el nombre? ¿Ese era de Nuevo Mundo? No, esa era de Esa era Nueva Granada Nueva Granada Nueva Granada Y ahí estuvo Varios años también Sí, sí Ahí estuvo varios años Después Ido Emisor a Nuevo Mundo ¿Y ha cambiado mucho La radio de esa época A la de ahora? Bueno Los recursos tecnológicos No, la técnica Ha avanzado mucho Pero La radio No era tan prefabricada ¿Y alguna anécdota Que usted recuerde De estos primeros años O sea, de la época Del general Rojas Pinilla Los primeros años De la televisión El paso en México Y este paso inicial Suyo Por la radio colombiana ¿Algunas anécdotas Que recuerde? Anécdotas Tengo muchas Bueno Contémoslas No, pero Pues Cosas que le pasan A uno Un día Me dijeron Que Tenía que ser Un noticiero Y Yo estaba muy ocupado Entonces puse Julián Dospida Alma bendita Grande amigo mío Y Julián Dospida Leyó el noticiero Y me dijeron No señor Tiene que leerlo usted Entonces Yo lo leí Y Anuncié muchas cosas Que estaban pasando En el país Y me dijeron Que me iban a quitar La licencia Porque en ese tiempo Para hablar por radio Tenía que tener licencia Y estudiar No, yo si tenía licencia Yo estudié Para eso Ahora todo el mundo Hala por radio Sí, a la muchacha Y me casa Cada rato En la entrevista Don Julián ¿Alguna noticia De esa época Que lo haya impactado Que lo haya hecho llorar O reír O algún impacto Emocional? No, yo era muy fresco No, no, no me No me Congestionaba Con esas cosas Era muy fresco Dar las noticias Pero Me tocó asistir A muchos Hechos De la vida Real colombiana Pero no Y cuando usted Había anotado Acá el tema De su empresa Cuando se mete De lleno Ya en la producción Televisiva Usted arranca Con producciones GES Eso fue como En 1967 ¿Y con qué programa Arranqué haciendo Un programa Que se llamaba Otto y Julio Otto y Julio Con Otto Grafstein Y yo Después Él se fue A hacer un programa Y yo me quedé Con ese Y lo cambié Por el nombre De Proyección musical Y ahí fue Creciendo Hasta que Apareció Espectacular GES Me inventé Concéntrese Que es una Creación mía Concéntrese El concurso Más dinámico Y novedoso De la televisión Colombiana Con la más Grande colección De premios Ofrecidos Jamás En concurso Alguno Y entregados En un solo Programa Pero vamos A espectacular GES Al tema El musical Usted conoció Infinidad De artistas Que pasaron Por ahí ¿Quién era El productor Y el creativo De esos programas Usted era Cuando eso todavía No aparecían Sus hijos En el medio No No pues Eran diferentes Productores Hernán Estrada ¿Y qué recuerda De esos años De esos cantantes Grandes cantantes Que vinieron A espectacular GES De Carlos Julio Ramírez Por ejemplo Recuerdo mucho Porque era Una superestrella Estuvo en Hollywood ¿No? Claro ¿Canto de sirenas Era la película? Carlos Julio Ramírez Un gran cantante Colombiano Y muchos ¿De los mejores Que recuerda Como los mejores cantantes De Colombia Carlos Julio Ramírez? Ah no Ese era el número uno De este país ¿Y de las mujeres? Claudia de Colombia Entonces estas pasaron Por ahí No Vido posteriormente Claudia de Zamora De Milce No No El día de Zamora Tal vez sí Era de esa época Sí, sí Claro Vino la época De los concursos Yo creo que usted Fue la primera persona En crear un concurso De televisión Y entregar premios En Colombia ¿Cómo arrancó Esto de Concéntrese? ¿De quién fue La idea de Concéntrese? Vía ¿Y cómo arrancó? ¿Eso dónde lo hacía? No Eso ¿El jeroglífico? Eso lo hacíamos En En la televisora nacional Caño 24 Con carrera cuarta Ahí arriba Sí, sí Ahí lo hacíamos En la televisora nacional Y después Pues ya lo hice En mis propios estudios Usted fue El de los primeros premios O sea yo Aquí vamos a pasar Unas imágenes De un Concéntrese En mi centro En el cual Se rifaba Un Dodge Polar Sí No, daba Muy buenos premios Y era muy entretenido El programa Sí Inclusive mandó Hacer unos juegos Para Claro que sí Porque el programa Tenía una cualidad Que era El desarrollo De la memoria Y la retentiva Con eso Jugaba la gente En el programa La chica Concéntrese También era hermosísima ¿A quién le recuerda Que pasaron por ahí? Yo me recuerdo Una santanderiana Sonia Luz Salomón Que fue chica Concéntrese Pero debía haber Muchísimas Te sí Tiene buena memoria Pero Pasaron muchas ¿Quién hacía el casting Para todas estas hermosas mujeres? Pues lo hacíamos En 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 Pero Pero En ese tiempo No era En ese tiempo No era tan exagerado ¿Pero su esposa Era celosa? No Ella no ha sido celosa ¿Pero nunca se involucró En el tema? No 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 Nunca ¿Ni nunca le dijo Don Julio? No 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 Porque no tenía motivo Yo como no me paseaba Con nadie Pero tenía un buen ojo ¿No? Eso sí Para 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 escoger No, no Yo Yo por ejemplo Cuando regresé De De México Para hacer el programa Panorama Y se Visité las universidades Y escogí Las mejores Estudiantes De cada universidad Barranquilla Medellín Narillo Cundinamarca Las mejores estudiantes Y las más bonitas Entonces Yo hacía casting Para el programa Panorama Que fue un suceso Precisamente Porque no era Que fueran solamente bonitas Eran muchachas preparadas Concéntrese El concurso más dinámico Y novedoso De la televisión colombiana Con la más grande colección De premios Oprecidos jamás En concurso alguno Y entregados En un solo programa La primera emisión De la televisión colombiana Ocurrió en la noche Del 13 de junio De 1954 Conmemorando además El primer año De gobierno Del general Rojas Pinilla Gracias a la gestión De Fernando Gómez La primera La primera emisión De la televisión colombiana Ocurrió en la noche Del 13 de junio De 1954 Conmemorando además El primer año De gobierno Del general Rojas Pinilla Gracias a la gestión De Fernando Gómez La segunda emisión Y regresamos al ventilador, nos acompaña la leyenda de la televisión colombiana, don Julio Sánchez Vanegas, la primera cara que apareció en la televisión el 13 de junio de 1954, don Julio estábamos hablando de sus programas, de Concéntrese, de espectaculares, GES, de Panorama, siempre acompañado de unas mujeres hermosísimas, ¿cuándo entran sus hijos a ser parte de producciones GES? Bueno, el primero que entró fue Julio. Él es el mayor, Julio. Sí, el mayor. ¿Cuántos hijos son? Son cuatro, Julio, Jaime, Alberto y Gerardo. Y esta es mi esposa. Nos traemos la esposa. ¿Usted la conoce? Claro. Sí. ¿Venezolana, no? No, colombiana. Pero con familia en Venezuela. No, sí, familia en Venezuela, pero ella es de ascendencia libanesa. Libanesa. Cristo. Cristo. Y hablemos de los hijos. Julio, el mayor, es el primero en llegar a producciones GES a colaborarle. Sí, como no. Luego, después vino Jaime. ¿Que se encargaba de qué? Jaime también estaba en la producción. El hombre que tiene una excelente voz. ¿Todos? ¿Se prepararon todos? ¿Todos en la industria? En Europa. ¿En Europa? Estudieron en mejores universidades de Europa. ¿En temas atinentes a la televisión? El único que no quiso ir fue Jaime porque él en ese tiempo daba clases en la universidad. ¿Y cómo era ya el manejo de producciones GES con todos los hijos involucrados? Muy bueno, muy bueno. ¿Quién se encargaba de qué? ¿Había uno encargado de la escenografía? No. Ellos especialmente se encargaban era de la producción. Usted trajo los últimos recursos tecnológicos. Recuerdo una unidad móvil que creo que era de Dino de Laurentiis. Una de las más modernas que vino a Colombia en su tiempo, ¿no? Sí. Esa unidad móvil la hicimos en San Diego, California. Toda en aluminio. Preciosa. Después de muchísimos años todavía está al servicio de allá, del canal de mi tierra, del Tró. Del Tró, todavía está allá. Pero dijeron que la habían quitado el equipo y la habían puesto para vender el pescado. No, no, tampoco. Pero sí está allá en el canal regional de los santandereanos en Tró y es un orgullo pues del canal que esta unidad esté allá con nosotros. Claro, eso me tocó cuando la televisión me quebró. Que a mí la televisión me quebró porque debía una plata y nadie pagó. Entonces yo tuve que pagar con la unidad móvil que costó 600 millones de pesos. Me la recibieron por 104 millones. ¿Y por qué se quebró? ¿Cuál fue el problema? Me quebré porque... Era muy difícil conseguir los comerciales y yo tenía muchas ambiciones de tecnología en la televisión. Entonces trae mucho equipo y mucha cosa y... Usted en su momento siempre se quejó de las mediciones de audiencia y usted en parte colocaba que había sido por eso. Yo me acuerdo de unos programas que usted hizo cuando yo estuve en la comisión de televisión que usted me mostraba de dónde hacían las audiencias y eran unos lotes donde no existía nadie. ¿Quién hacía las mediciones? No quiero nombrar las empresas porque no me gusta, pero... Pero sí había problemas. Empresas de sintonía, que medían la sintonía de los programas. Eso era mentira, todo era inventado. Y programas siempre salían con menos rating que todos. Los suyos. Sí, porque yo no estaba. Claro, porque usted se hizo una investigación, una tarea de campo para determinar que los medidores eran en lotes baldidos, ¿no? Sí, claro. Yo descubrí eso. Que varios sitios donde no había televisión figuraban como chequeados. ¿Cómo fue el paso de la televisión en blanco y negro al color en Colombia y el que usted también? O sea, usted ha sido protagonista desde el nacimiento hasta el tema, vino el color con espectaculares Gs, con centres... Sí, ese fue un paso muy bueno porque cuando apareció la televisión en color en Estados Unidos, una de las primeras empresas de televisión fue la colombiana en poner la televisión a color. Don Julio, ¿qué ha cambiado la televisión de esa época ahora? ¿Es mejor en cuanto a contenido, en cuanto a estructura? Tecnológicamente, pues sabemos que... Sí, muy avanzada. Pero en cuanto a contenidos, a temáticas, creatividad... Ahora no me gustan mucho cosas que hacen. Primero, a la gente se le olvida que hay niños viendo la televisión y hacen groserías. Detesto ese sistema. Me choca que digan groserías frente a la pantalla. Porque se les olvida que está la juventud, que es el futuro del país, viendo la televisión. Y lo que ellos vean ahí es lo que se les pega. ¿Por qué si tuvo tanto éxito, por ejemplo, producción Gs con los programas de concurso, desaparecieron de la televisión? No sé qué pasó. Yo, pues, tuve que concentrarse hasta 1985. Pero después no salieron más. No sé qué ocurrió. Pero es que ese programa daba mucha oportunidad y era un programa... No era un concurso común y corriente, pero creativo. Y tenía unas audiencias altísimas. Sí, sí. Pero la televisión colombiana se fue como por el camino de los dramatizados, de las novelas, por la influencia venezolana y mexicana. Claro. La televisión se orientó hacia las telenovelas. Usted incursionó también en el mundo de las telenovelas, en la producción. Sí, pero ya mucho después y con telenovelas muy bonitas. ¿Pero no le quedó como un sinsabor al haber entrado al tema de los dramatizados? No, porque las hacíamos con mucha calidad. Sí, usted hizo una... No. Hicimos novelas muy buenas. El manatear. Sí, recordadísima. Don Julio, vamos a otro espacio de su vida. Usted tuvo para Colombia durante muchísimos años la exclusividad en la transmisión de los Óscares y de Mis Universo. Arranquemos por Mis Universo. ¿Cuándo fue el primer concurso de Mis Universo? Usted acuñó una frase aún célebre, ¿no? Hoy, desde aquí, mañana, desde cualquier lugar. El primer concurso de Mis Universo fue en 1956. ¿Qué transmití yo? ¿Vía telefónica, no vía satélite? No, puro teléfono. Y había salido, recuerda, Luz Marín de la Zuluaga. Sí, que fue en la Mis Universo. La única Mis Universo que hemos tenido. Y después seguí yendo allá. Duré 43 años, 44 años, haciendo Mis Universo. Yo empecé pagando 10 mil dólares de derechos, llegué hasta 200 mil, pero después la empresa que lo compró pagó 400 mil dólares y eso no daba para... Y no les da todavía. No les da ninguna utilidad porque 400 mil dólares de derechos es mucha plata. O sea, usted estuvo transmitiendo 44 Mis Universos durante 44 años, visitando y viajando por el mundo entero. ¿Algún recuerdo especial, alguna anécdota? No, yo, mi preocupación siempre era que salieran las colombianas bien favorecidas. Esa era mi preocupación. El programa tenía mucho éxito porque yo hacía muchas presentaciones de las candidatas. Entre semanas hacía programas de media hora y las entrevistaba. ¿Por qué ha cambiado? Ahora solo se transmite el día de la coronación y no hay más actividades. Ha cambiado mucho el tema de los reinados. Sí, no sé por qué. No sé. Pero desde el tiempo era muy atractivo. ¿Conoce entonces usted 44 Mis Universo? ¿Alguna que le haga palpitar el corazón por la belleza? La que me impresionó a mí fue una señorita de Filipinas, que no figuraba para nada. Salió Mis Universo. ¿Y todas venían aquí a Colombia y usted era el anfitrión? No, yo no las traía. Las traía a diferentes empresas, pero yo las presentaba. Ah, o sea, ¿hacía la gira con ellas en Colombia? No, las presentaba en la televisión colombiana. ¿Y fue avanzando? ¿Ya entró el satélite? ¿Hacía usted las...? O sea, ¿la señal la originaba el concurso y usted intervenía con sus cámaras? Sí, pero en ese tiempo, por ejemplo, la señal llegaba desde diferentes partes del mundo hasta Miami. En Miami lanzábamos la señal hacia Bogotá para transmitirlo por la televisión nacional. Bueno, ¿y los Óscares? ¿Cuándo arranca usted con la transmisión de los Óscares? ¿De qué año a qué año fue usted con esto? Uy, los Óscares llevo ya 47 años transmitiendo los Óscares. O sea, más que Mis Universo. Claro que sí. ¿Y esa tiene también usted los derechos? Ah, sí, yo tengo los derechos. Los derechos y yo, una vez que fui a hacer unos estudios de televisión, yo me suscribí en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Usted es uno de los únicos, creo, colombianos que está inscrito, ¿no? Me inscribí como actor. Bueno, y han hecho muchos esfuerzos por quitármelo, pero allá siempre le dicen, no, eso es de un actor compañero nuestro, me llama Julio. ¿Cómo así? ¿Quién ha hecho esfuerzos por quitárselo? ¿Colombianos? Muchos, claro. ¿Quiénes? ¿Cómo así? No, yo. No de nombres, pero ¿y por qué? ¿Envidias? No, no, envidias no. ¿Cómo? Competencia. Ah, para quitarle la exclusividad de la transmisión de los Óscares. Sí. Pero hoy usted lo comparte y lo hace a través de uno de los canales privados de televisión en Colombia. ¿Cómo no? Yo lo comparto, sí. En una alianza. ¿Y algún recuerdo especial de alguna de estas transmisiones? ¿A quién ha conocido? ¿Qué actor? Sería interminable la lista de los actores y actrices que he conocido. ¿Pero quién lo ha marcado? Una actriz que me llamaba mucho la atención por lo talentosa fue Sofía Lórez. ¿Sofía Lórez? Sí. ¿Y? Magnífica actriz. ¿Y del lado masculino algún actor así? Y eso también todos. La cantidad de doctores famosos que tuve la oportunidad de tratar. Está transmitiendo Canal A. Producciones GES presenta I am overwhelmed. This has been such an incredible year. Thank you so much. My God. Could you double check the envelope? You rocked my life. I did not expect this. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. John Huston, un gran director. Año tras año, Vista se ha encargado de conectar a Colombia con el mundo del cine a través del programa más importante del séptimo arte, los premios Oscar. James Cameron cuando hizo el Titanic, Spielberg se ganó dos como director. Steven Soderbergh, el señor anymore. Ron Howard. To be able to stand up here and make you believe that I haven't imagined this moment about a thousand times. Wood and Lee. Martin Scorsese. Martin Scorsese, finalmente por The Departed. Julie Andrews. Julie Andrews ganó Mary Poppins. Cumplimos con los amantes del cine en Colombia. Estuvimos en Los Ángeles. Nos veremos el próximo año. Don Julio, y para continuar, amigos del medio en la televisión colombiana, porque usted ha estado durante todo el historial, alguien que recuerde con afecto quienes eran sus amigos en todo este tránsito, de llegar todos los días a las casas de los colombianos, porque ustedes se convertían en un miembro más de las familias. Bueno, hubo mucha gente que compartió conmigo la televisión, pero mucha, mucha gente. ¿Alguien en especial? Pues a mí, yo trataba mucho con Hernán Castrillón. Julio Enrique Sánchez nació en Guaduas, Cundinamarca, en julio 19 de 1930. Su madre murió en el parto y fue criado por una madre sustituta, Estela. Jugó muchos deportes y ganó muchos títulos de basquetbol en su colegio. Queriendo ser famoso, finalmente pudo trabajar en su primer show radial, la emisora 10-20. Le encantaba presentar lucha libre y lo practicaba después del trabajo. Entonces él empezó trabajando en televisión y lo hizo haciendo entrevistas. Subió como un globo y se hizo famoso entrevistando al presidente Gustavo Rojas Pinilla, el día que la televisión fue inaugurada. También entrevistó a Barry White, pero para hacer todas estas cosas necesitó sacrificar su carrera como piloto. Tuvo que viajar alrededor del mundo y viajó a lugares que nadie imaginó que él hubiera podido estar allí. Fue a México a estudiar televisión, pero tuvo que dejarlo volviendo en 1957 a casarse con Lily Christie. Su primera película, El milagro de sal. La película fue un éxito y tuvo muchos espectadores. Se convirtió en una de las mejores películas en Colombia. Él y su mujer prontamente tuvieron cuatro hijos, Julio, Jaime, Alberto y Gerardo. En 1960 tomó unas vacaciones de la televisión y fue a la NASA a trabajar allí por un tiempo. Cuando volvió un año después, creó su propia compañía, GES, e hizo su primer show, el programa concurso Concéntrese. Es aún recordado en Colombia. Concéntrese fue un show en el cual las personas pudieron ganar carros y muchas otras cosas. El show hizo que salieran otros shows y se convirtió en el mejor del momento. En 1980 trajo a Colombia la primer unidad móvil que se usa hasta hoy. El carro dio una vuelta por todas las calles y parecía como si fuera un hombre volando. Lo crean o no, él continuó jugando fútbol y ganó muchos campeonatos. También creó un equipo conformado por estrellas de la televisión. A la compañía le fue muy bien y llegó a su mayor punto en 1992. Sus cuatro hijos trabajaban con él. Jaime trabajó como gerente financiero. Gerardo trabajó como gerente de comerciales. Alberto fue gerente del diseño gráfico. Y Julio era el gerente de producción. Él aún viaja muchísimo y vive feliz con su trabajo. Él y su mujer Lili viven aún juntos. La gente lo ha olvidado, pero él aún vive en la memoria de las personas que trabajaron en televisión. Él hace parte de la historia de la televisión colombiana. En las Olimpiadas de Berlín en 1936, un oficial del ejército colombiano, el teniente Gustavo Rojas Pinilla, que acompañaba a la delegación nacional, se deslumbró con el estreno de ese mágico medio de comunicación que empezaban a utilizar los nazis como canal propagandístico, la televisión. Estábamos en el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla, quien precisamente fue el de la idea de traer la televisión después de que estuvo en un congreso en Alemania, cuando inauguraron la señal a color de Alemania y Viena. En efecto, ya como dictador y precisamente para celebrar el primer año de su mandato, el 13 de junio de 1954, inauguró el servicio de televisión en Colombia. Una ceremonia muy sencilla. La señal llegaba a Bogotá y Manizales. Y así se dio comienzo a la televisión colombiana, vendiendo televisores que el general trajo a 300 pesos. Era un lujo en el sentido de que las personas de grandes o de buenos medios económicos se compraron aparatos de televisión brillantes, inmensos, etc. Pero por otra parte, el gobierno quiso, para quitarle ese matiz de exclusivismo y de elitismo, poner a través del Banco Popular una campaña de televisores baratos. Y se vendieron unos televisores de lata, como de aluminio, de algo así, pequeños, que se ofrecían a precios muy baratos. Los primeros aparatos fueron de tubo marca Emerson. El gobierno los financió a tres años. En las vitrinas la gente se agotaba a ver televisión porque no había televisión para toda la gente en venta todavía. El alcance de la señal era inicialmente para la sabana de Bogotá y se hizo necesario tener una red de antenas retransmisoras en las montañas más altas del país para que la señal rebotara de una a otra, venciendo la variada topografía nacional. Fue un mal año que cubría todo el país. Trajeron grandes ingenieros de Alemania, trajeron los cubanos y fue una buena iniciación de la televisión. En un principio los programas y los comerciales eran transmitidos en directo y solo después se hicieron pregrabados. Yo regalaba una nevera en un programa de concurso y abrí la nevera y me quedé con la puerta. Pero salió al aire y dije, tan buena esta nevera que usted le puede quitar la puerta y volvérsela a poner. Y menos mal que pude poner la puerta que la nevera era muy pequeña. Si no está Leonisa, a Leonisa le dará. Leonisa es el brasier que si modelas de verdad. Las secretarias dicen ya, Leonisa, Leonisa, ¡qué brasier! En 1956 un comercial de 30 segundos valía 200 pesos. Y Musa, la olla más resistente del mundo, soporta este carro que pesa más de 3.000 libras. Y como es de aluminio más grueso, pasa la prueba sin sufrir daño alguno, mientras la olla corriente se acaba enseguida. En los 60 costaba 900 pesos. Actualmente hasta 8 millones de pesos. Ahora es la hora de tomar un buen café. El café, el café, le da calor a la vida. Se hacían programas de concurso como El Cheque Escondido y Concéntrese. Pero antes vamos a entregarle al concursante, don Alfonso Mejía, un televisor para haber hecho el mayor número de parejas en el programa. Y el número 26. ¡Ay, ay, ay! Simón Bolívar. La contadora de dinero manejada por la señorita Concéntrese, la señorita Concéntrese, Vicky, el Bellinger. Aquí está. Fue el primer programa que empezó a regalar automóviles y creó la imagen de los grandes premios en la televisión. Animalandia, con Fernando González Pacheco como presentador y al lado de Germán García, fue otro de los programas que marcó una época en la televisión. Pacheco le imprimió todo su humor, toda su gracia, le puso mucho cariño y fue un programa infantil de muchísimo éxito por mucho tiempo. Naturalia con Gloria Valencia de Castaño y muchos otros aún perduran en la mente de los colombianos. Ahí lo ven a mis espaldas. Es el caballito de mar. Un caballito de mar irisado en este caso. Naturalia, el primer programa ecológico de Colombia, sin discusión alguna. Un programa que durmió durante mucho tiempo en el escritorio de la empresa que finalmente se decidió a presentarlo, porque allá no sabían qué quería decir ecología. Cuando se decidieron a presentarlo, por fin, duró en esa compañía 19 años. Se recuerdan los primeros años de Yo y Tú, una comedia dirigida por la española Alicia del Carpio, que duró más de un cuarto de siglo al aire y proyectó figuras como la de Doña Estercita, Don Cándido, la Cuki y el bogotanísimo Carlos Muñoz. Yo y Tú fue encantador porque fue el primer programa costumbrista, el primer programa que se metió en el ambiente del hogar de los colombianos. Más adelante fue sucedido en el horario de los domingos por Don Chinche con Héctor Ulloa, también de tipo costumbrista, pero basado en sectores más populares de la población. Esas recetas, las recetas, son las peores. Claro, ¿crees que se ha caído del crezazo? Don Chinche tuvo un encanto especial y ese encanto se lo imprimió no solo el director, sino además Héctor Ulloa, que fue absolutamente incomparable. Que hay personajes en barrios, en ciudades, en rincones del país, a los que le dicen Don Chinche porque se parecen al personaje de la televisión. El género musical definitivamente causó un gran impacto en la televisión con programas como el Club del Clan. Fue el primer programa quizá que le abrió la puerta a la juventud para cantar, bailar y recibir la música de la época. Los mejores cantantes de la época pasaron por espectaculares Gs. Este programa sacó a la televisión colombiana de la provincia. Fuimos a los cuatro puntos cardinales del mundo, mostramos la televisión colombiana y trajimos la televisión del exterior. Sábados Felices, un programa que le sigue brindando a los colombianos grandes momentos de humor. Seguimos ahora a los Sábados Felices, una vez más con los cuentachistes. Sábados Felices tuvo una bandera que no se perdió, es decir, hasta que Alfonso la entregó, ahora al final, para dedicarse al Congreso. Fue el gran programa de humor de nuestro país. En 1963 fue creado el Instituto Nacional de Radio y Televisión en Revisión, encargado de operar y coordinar la televisión en Colombia. La más importante transmisión de la televisión mundial fue recibida en Colombia el 20 de julio de 1969, cuando un ser humano pisó por primera vez la luna. El hecho de que nosotros pudiéramos ver en Colombia, simultáneamente, la transmisión de la dedicada del hombre a la luna, eso marcó un hito en la historia de la televisión. La más importante en la historia de la humanidad, sentir al hombre caminar, llegando a la luna, y saber que esa cámara, el sonido lo puso un colombiano. En 1970 fue inaugurado en Chocontá la primera antena repetidora de 30 metros, y más adelante una segunda antena permitió la llegada de señales en color vía satélite. La amistad que entre nosotros se ha consolidado con esta gratísima visita, será muy útil para las tareas de cooperación inmediata. Esa colaboración continuará... Me tocó la avenida del presidente Kennedy, no del presidente Kennedy, me tocó eso, ya trabajamos 24 horas sin dormir. Yo estuve a las 4 de la mañana en el aeropuerto del Dorado, ahí estaba, porque el presidente Kennedy llegaba a las 8 de la mañana o 9 de la mañana. Entonces, teníamos listo todo el equipo, a las 4, a las 5 ya teníamos listo la transmisión. El presidente Kennedy llegó como a las 9 o 10 de la mañana, llegó al aeropuerto del Dorado, y él enseguida siguió para, no sé si para Palacio Presidencial o al Kennedy a la entregara, a la persona que le iba a entregar la casa. En 1961, el 17 de diciembre, que a nosotros no se nos olvidará jamás. Se espera que en el plan de la Alianza para el Progreso, las entidades hospitalarias sean todas incluidas, y así puedan recibir una ayuda técnica y científica a gran escala. La señora Kennedy ya ha traspasado los corredores principales del hospital infantil. Para recibir al presidente, ¿cómo fue? Un ingeniero que mandó el Instituto de Crédito Territorial a preguntarnos al grupo que habíamos trabajando, en esta primer manzana, ¿quién es Argenil Plazas, en voz alta? Yo estaba cerca de él, yo pertenecía a uno de los grupos que estábamos construyendo, y le dije, Argenil Plazas soy yo. Diga, ¿para qué podría servirle? Entonces me dijo, es que el Instituto de Crédito Territorial dijo que Argenil Plazas y la familia recibirán al presidente Kennedy, que llega el domingo a las 10, llega aquí. Esa colaboración continuará con quien quiera que presida los destinos de este país en el futuro, y representa como habrá de representar e interpretar. Pero lo único que me quedó a mí de buen sabor es que no veía que ellos como que querían terminar ligero un saludo con uno, o ella tampoco, no. Esa gente es muy sencilla, ambos. Para el año 68, la avenida del Papa, se montó el equipo de la RAI en el campo. Dos unidades móviles que trajo la RAI en color a completar el equipo que tenemos en televisión nosotros. Aparte de eso, se transmitió otro programa diferente por el Teletigre. Precisamente yo fui a trabajar en el Teletigre porque después de haber instalado el equipo listo para lo del Papa, me llevó una orden médica en que me probé a trabajar con audífonos porque ya tenía los oídos dañados. Entonces yo me le ofreció voluntario y llamé al Teletigre y me llamaron, y yo hice lo del CELAM y lo de la recepción del Papa al cuerpo diplomático. Sí, al Papa le tenían que estar dentro de una herradura grande formada por todo el cuerpo diplomático. Pero la lógica de tener cámaras detrás de las personas, se veía el Papa siempre y el perfil de la persona, porque me parecía ilógico. Entonces yo le dije a la auxiliar que me tuviera bastante cable listo y que corriera donde yo fuera. Y tampoco vi al Papa, me le fui cerquita y luego me vine con él, teniéndolo a un metro y medio de distancia o dos. Y así podía verse cuando le daba la mano perfectamente y se le veían la cara a las dos personas. Y hasta que pasó todo el cuerpo diplomático, ya hice el reverso, me devolví tranquilo. El señor que vino de México hizo una tonita. Estaba haciendo el curso de preparación para la primera comunión aquí en la iglesia. Habíamos alrededor de 30 niños, entre niños y niñas. Hicieron una rifa ya el último día y nos dijeron que ganara, hacía la primera comunión con el Papa Pablo VI. Ese día pues lo gané yo afortunadamente. Nos llevaron a sitios donde nos hacían muy especialmente el vestido. Nos enseñaban cómo teníamos que hacer las cosas, los ensayos. El día que llevó el Papa para la primera comunión, ese día nos llevaron a los padres de familia y nos reunieron a todos los padres de familia de los niños en El Olaya, en la iglesia de El Olaya. Allí nos dieron un desayuno, un refrigerio. Y allá nos vinimos a pie hasta el barrio Genestia. Y ya empezó la ceremonia y luego el Papa nos regaló a cada uno un obsequio, a los padres y a los niños de la primera comunión. Y ya empezó la ceremonia y luego el Papa Pablo VI. ¿Cómo es posible que Colombia no vaya a ver la llegada del hombre a la luna? Es que esto no puede ser. Y ahí comenzó la locura de darle a Colombia a la llegada de Inglés. La transmisión de la llegada del hombre a la luna fue un reto también para nosotros. Y hubo un momento que se dudó bastante que se pudiera, que nosotros pudiéramos transmitir porque no había posibilidad. Se hicieron muchos consejos, muchas preguntas, muchas reuniones para ver cómo se en última hora se logró contactar con un equipo que venía por Venezuela. La señal creo que de Venezuela llegaba a Chocontá. Y Chocontá nos la pasaban a nosotros y nosotros la remitíamos nuevamente para todo el país. Eso fue por la noche. Fue la expectativa todo el día esperando y todos emocionados. Todo el mundo, corra para aquí, corra para allí, donde tuvieran televisor, pues nosotros teníamos televisor. Eso todos comimos temprano y todos, bueno, sentábamos en el suelo, en las camas donde podíamos. Porque ahí en esa época ya mi familia se había crecido bastante. Entonces todos estábamos ahí y ya pues la emoción cuando empezó la transmisión. Había un tío, un hermano mío, cuando estaba aterrizando en la luna que se veía desde, o sea, mostraban desde arriba, ¿sí? Que mostraban la luna y cuando se bajó el astronauta y los comentarios, pues, de mi hermano, ¿no? Y que después fueron muchos los comentarios, que decía que eso era mentira, se dio un montaje. Que cómo iba a... que quién estaba filmando fuera de la nave, ¿no? La radio y la televisión colombianas debían de salir fuera de las fronteras. Yo, por ejemplo, cuando dirigía Caracol, le transmití un programa que se llamaba Semana Santa de Jerusalén. Hicimos la Semana Santa por radio. Posteriormente ya empecé a hacer las transmisiones de televisión internacional a través de producción AGES. Empecé en 1971 transmitiendo Miss Universo, desde Miami. Y ahí seguí, el 73, transmití desde Atenas. Yo había tenido un profesor de griego en el colegio, terminando el bachillerato, y él me llevaba mucho de Grecia. Entonces dije, me tengo que inventar un buen eslogan para transmitir desde semejante lejanía, porque en ese tiempo la voz salía de Atenas a Grecia, llegaba a Praga, de Praga iba a Roma, de Roma a Madrid, España, de España a Nueva York, y en Nueva York sincronizábamos la imagen. Producciones GES ha hecho cambio de logotipos en diferentes épocas. Producciones GES presentó el anterior programa. Y las más hermosas de Colombia pasaron por Panorama. Paula Jaramillo, Juanita Costa, Esefani Suden, Sonia Luz Salomón, María Fernanda Valencia, Isabela Santo Domingo, María Andrade Bernaza y Sofía Vergara, y en compañía de Jaime Sánchez Cristo, Alberto Casas y el inolvidable Otto Greifenstein, a quien llevamos en nuestra memoria con este comercial. Estas bellas damas fueron el éxito del concurso, ganaron el gran trofeo Top, el premio a la blancura radiante y a la perfecta limpieza de sus trajes, por eso ellas felizmente cantan. Con Top el detergente, su ropa dura más, y con Top la va, su ropa no acaba, maravilloso para el hogar, Top para la ropa, y Top para limpiar. El gran premio que Top da es blancura y limpieza, Top es del otro mundo. Por el contenido del siguiente programa. Y Producciones GES también incursionó en el espacio de dramatizados y telenovelas. Notos responsables. Entre luces y sonrisas mascaradas, se revelan las siluetas del amor. Entre calles de neblinas y presión, se confunde mascarada tu temor. No doy espacio, no doy descarte, no doy descarte. No es el amor que está de pie. No doy descarte. Gracias por ver el video. Por el contenido del siguiente programa, aconsejamos que los menores de 12 años estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Y por supuesto también estuvieron en la transmisión especial de Miss Universo por muchos años. Y la actual Miss Universo, la mujer de Namibia, Sudáfrica, la bellísima Michelle McLean, las danzas folclóricas y las pequeñas hermanitas de México. Y la calcilla... Desde el paseo de la Reforma en el número 50 del Distrito Federal de México, 69 mujeres. Una de ellas será la nueva Miss Universo. Muy buenas noches, les saludamos Paola Turbay, la segunda mujer más bella del mundo. Kathy Sainz, la segunda mujer más bella de Colombia. Estaremos aquí en directo hasta las 10 de la noche. Inmediatamente continuará la señal satélite para el noticiero QAP. ¡Que viva la noche! ¡Que viva la noche! Buenas noches, mi nombre es Paola Andrea Betancur, ahí como son Amazonas Colombia. Entregó el virreinato a la persona más querida, Paola Andrea Betancur. Desafortunadamente no nos lo dieron. ¿Por qué? No sabemos. Porque realmente Paola Andrea no pudo haber desempeñado un mejor papel. De todos modos, estamos orgullosos de ella. Le damos las gracias, porque Colombia quedó en alto este año. Bueno. ¿Usted qué opinaría acerca de la actitud? Y los mejores artistas estuvieron en Espectaculares GES. ¿Usted qué opinaría acerca de la actitud? ¡Oye que rico suena! ¡La estrella de España! ¡Oye que rico suena! ¡La estrella de España! ¡Oye que rico suena! ¡La estrella de España! Dedicado especialmente a traer, a evocar las cosas del ayer, la gente de la nueva ola de hace muchos años. Vamos a conversar con Vicky y con Kenny Pacheco. ¿Cuál de los dos empezó primero? ¿Quién empezó primero? ¿En qué año, Kenny? Eso fue en 1960. Permíteme, yo le pregunto a mi abuelo. ¿A Oscar Golder? En el año 1965. En 1965. ¿Y Vicky? En el mismo año. En el mismo 65. Sí, pero ellos en enero y yo en diciembre. Pero al final del año. ¿Cómo era en aquel tiempo la presentación? Más que todo era de radio para ustedes. Bueno, sí, realmente nosotros empezamos, pues, como todos los aficionados, empezamos en radio haciendo un programa que se llamaba El Show de los Frenéticos. Este programa más tarde se llamó Juventud Moderna. Y así continuó, pues. Ah, con un animador que todavía está junior. Con él nadie puede competir, porque todos se van a reír. Él es el nuevo rey, él es el nuevo rey. Él es Mickey, Mickey, Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Oh, Mickey Mickey, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Es el chico que es el rey. Cuando baila el sol, con su cara tan triste como de brancón, se conquista a todas las chicas. Pero con él nadie puede competir, porque todos se van a reír. Ya es el nuevo rey, él es el nuevo rey. Él es Mickey, Mickey, Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mickey, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Es el chico que es el rey. Cuando baila el sol. ¡Bien! Siendo los primeros en hacerlo, desde Grecia, en satélite con triple salto, enviando la voz por Checoslovaquia, Italia y España, para sincronizarla con la imagen en Nueva York. Allí creamos la frase, hoy desde Atenas, mañana desde cualquier lugar. Y regresamos al especial del ventilador con la leyenda de la televisión colombiana, don Julio Sánchez Vanegas. Una pregunta que le quiero hacer. ¿Usted alguna vez lloró al aire? Nunca. Nunca. ¿Nunca lo emocionó nada así o le...? No. No, nunca hice teatro a la ira. Siempre fue... Claro. Muy... ¿Aplomado? Aplomado. Pero detrás de cámaras no, ¿no? No, detrás de cámaras lloró todo el día. Don Julio, usted ha recibido cantidad de distinciones, premios de televisión, algo que recuerde y que ojalá podamos ver. ¿Cuál fue la primera distinción que recibió? Aquí están las indias catalinas, ¿ve? Son por todas las clases de programas. O sea, por Panorama, por Concentre. Panorama, espectaculares. El Cheque Escondido. ¿Eh? El Club Familiar. Todos los programas. ¿Los de abajo? El premio Simón Bolívar. Por muchas cosas. De diferentes empresas e instituciones. Pero para recordar de verdad, de verdad, fuertemente, estos caballos. Este se llama el premio Raduga. Ganado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el programa Postales Colombianas. Competí con 35 países de la Unión Soviética. Yo fui el único diferente al sistema soviético que concursó. Esto es hecho por los presos de Siberia. Con postales colombianas. Me gané este premio. Se llama el premio Raduga. En Moscú. Porque el... La competencia era entre los países de la Unión Soviética. Y entonces a mí me tomaban del pelo mucho porque me decían Julio Capitalista. Que como todos... Pues los países de la Unión Soviética decían que no tenían plata. Entonces eran comunistas. Y a este lado también tenemos premios TV y novela. O sea, su oficina es llena de... Toda clase de premios hay ahí. Toda clase. Es un tan largo de numerar. Si usted volviera el tiempo atrás, ¿haría algo diferente? ¿O se siente plenamente satisfecho que hizo siempre? No, claro. Con lo que ha hecho. ¿Qué error se cometió en televisión? Dios me dio más de lo que merezco. ¿Pero qué le hubiese gustado haber hecho diferente? No, con lo que hice que es satisfecho. Volvamos a los hijos. Sí. La tercera generación. Los nietos. ¿Alguien está ya metido en este tema de los medios de comunicación? No. Pues mis hijos. Julio. Jaime. Alberto y Gerardo. Sí están metidos en... Julio y Jaime. Pues han aparecido en radio y televisión. Pero a ellos no les ha gustado mucho la pantalla. ¿Y qué consejo les ha dado a usted en la formación y hoy en la actualidad que están metidos ellos? Julio es tal vez uno de los periodistas más importantes de Colombia, de mayor penetración con su programa de la W. ¿Qué consejo les da a usted diariamente? No, a mí lo único que les aconsejo es que tengan mucho cuidado con el vocabulario que utilizan. Y ese mismo a las nuevas figuras de la televisión, de la radio. Porque aquí hoy en día ya te digo, hay mucho irrespeto hacia el televidente y hacia el oyente. Yo me... Me frunzo cuando escucho a algunos programas de radio que dicen tan malas palabras. Inclusive jovencitas también. Sí, esos programas nocturnos. No, es una vulgaridad increíble. ¿Qué programa se le quedó en mente que nunca pudo realizar y que hubiese querido hacer? No, digo... O sea, ¿todo lo pudo realizar? Todo lo que quería hacer lo hice. Pero algo que de verdad, porque no contó con los recursos, con el tiempo, porque era tecnológicamente imposible. ¿Alguna idea que se le quedó en la cabeza? No. ¿Todo lo realizó? Todo lo que propuse lo hice. Y le gustaría... O sea, ¿cómo le gustaría ver a la televisión colombiana en el futuro? La tecnología está muy bien en la televisión colombiana. Lo que me gustaría ver es más respeto hacia el televidente. Programas de historia, de opinión han ido desapareciendo. O sea, por ejemplo, no hay panoramas. Se acabó la televisión cultural. ¿Eso se acabó? Sí. Entonces, esa es una obligación de un productor de televisión. Hacer televisión para educar el futuro de nuestra patria. ¿Usted estuvo siempre vinculado también con políticos que estaban alrededor de los medios de comunicación, de la televisión? ¿Algún recuerdo especial? No, yo como políticos estuve vinculado por mi trabajo, pero nunca... Pero lo debían buscar porque querían aparecer en panoramas. Nunca no me interesó. No, yo siempre los traté con mucho respeto, pero no así dedicado a ningún político a sacarlo en batalla ni nada. Ni ninguno me lo pidió, pero, lógicamente, lo que merecían, los que merecían, los hacía aparecer. ¿Y cómo ve a Colombia hoy? O sea, comparado con esa en la que usted arrancó en los medios de comunicación, en la época del general Rojas Pinilla, a hoy, a esta Colombia del siglo XXI. Muy avanzada, muy siglo XXI. Pues con eso concluimos este especial del ventilador con don Julio Sánchez Vanegas, el primer hombre que apareció en la televisión colombiana el 13 de junio de 1954. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a don Julio, de verdad, nuestro fraternal abrazo de cariño. Entablamos una amistad que viene de tiempo atrás desde la comisión de televisión. Un mensaje final ahora que se acerca la Navidad, don Julio. Que estén cerca a su familia, que es lo que vale la pena en la vida. La odión de la familia. Que celebre una Navidad muy feliz en compañía de ellos y de nuestro Señor. Como dice don Julio, hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!